Buenalcuantidoquia cuenta con un lugar único para los adultos mayores, se trata del club Edad Dorada ubicado en el barrio Prado de Medellín, para disfrutar de agradables momentos de lectura, tarde de juegos, música, baile o simplemente tomar algo con amigos y familiares. Aquí los adultos mayores se sienten como en casa, gracias a su ubicación central se convierte en un punto de encuentro para personas adultas que viven la misma etapa y que encuentran servicios integrales e innovadores, en un lugar que da respuesta a la necesidad de seguir siendo activos, por eso puedes encontrar cursos de guitarra, tiple y bandola, crochet entre otros, baile, yoga y revitalización deportiva, viejotecas, la hora del té, tertulias, musicoliterarias, juegos de mesa y de salón. Confenarco Antioquia te invita a vivir y disfrutar activamente en el club Edad Dorada. Confenarco Antioquia Gracias por ver el video